No se denuncia tanto la obra, no se carencia, no se paga la vista, no te preocupas, es de atravesar. No se pago en el dolor, la salsa llegó, recibe en razón, quizás se pago en el dolor. Él es un solo viejo, no es antes como un conquista, simplemente te aclaras y te pone a aguantar la vacina. No se pago en la buildup, la salsa llegó, recibe en razón, quizás se pago en el dolor. Nadio nada más en el pasado, se bloquearon laünja, nosotros siempre han cambiado, se quiere estar atrás, no te vamos. Bailando, las han salido Enciende el bosón Y se está como el marco Vamos a hacer este corazón Y nos cita que como yo Mientras ellos saben los que escuchan Como dice Bueno, caballeros, luego El marcarro Mientras ellos saben los que escuchan Mientras ellos saben los que escuchan Pero pedimos la criptin Por allá, pedimos la guía Y se está como el marco 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 Gracias.